Vale, iniciamos sesión. Iniciamos sesión con nuestro usuario y buscaríamos el canal al que nos queremos suscribir. Para ello pondríamos Pernogames. Aquí estaría mi canal, por cierto, aquí abajo tenéis mi canal. Lunes, miércoles, viernes y domingo hago streaming. Así que nada, pásate a saludar o a preguntarme lo que necesites y a pasar un buen rato, ¿por qué no? Daríamos sobre el nombre del canal y aquí aparecería el botón de suscribirse. Pulsaríamos sobre el botón y abajo del todo, donde veis que pone consigue una suscripción gratuita con Prime Gaming y un registrase que sale cortado. Misteriosamente, para que mucha gente caiga y pague sin querer. Le damos a registrarse. Aquí lo que haríamos sería darle al botón de Try Prime. Le damos a continuar. Haríamos sesión en nuestra cuenta de Amazon y ahora nos dirá que va a relacionar nuestra cuenta de Twitch, esta cuenta de Twitch, con esta de Amazon. Le damos a confirmar. Y vale, si tenemos Prime activado y todo ha ido bien, aquí podremos darle a Climb y aparecerá que podamos reclamar la recompensa. Eso quiere decir que hemos linkado nuestra cuenta de Twitch con la de Amazon Prime correctamente. Ahora bien, cerramos esta ventana y volvemos al canal de Twitch. Lo que hacemos es recargar la página y volvemos a pulsar sobre el botón de suscribirse. Aquí abajo aparecerá este checkbox donde diga usar suscripción de Prime. De esta forma nos estaremos suscribiendo gratuitamente al canal de vuestro streamer favorito o el mío, por ejemplo, si no tenéis alguno. Le pulsaríamos y daríamos al botón de suscribirse con Prime. Y ya quedaríamos suscritos al canal de vuestro streamer favorito. Espero que os esté gustando. Ahora vamos a ir con la parte mobile. Así que oye, dadme un me gusta, suscribiros, un poquito de apoyo que siempre viene bien.